Hola, buenas noches. Soy Eugenio Trancasado, sin trincheras. Hoy hablaremos del controvertido comunicado de la Asociación de Prensa de Madrid en la que se denuncia el acoso de Podemos a los periodistas. Comentaremos si esto es tal cual, y además de otros casos en los que los periodistas fueron coartados y la reacción de la Asociación de la Prensa Madrileña en estos casos. Para ello hoy contamos con Paula Panadero. ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué formalito? Empezamos, ¿vale? Por el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid en el que cita textualmente, ¿vale? Esto es entrecomillado. La Asociación de Prensa de Madrid ha recibido una petición de amparo de un grupo de periodistas que se sienten presionados por el equipo directivo de Podemos, encabezado por Pablo Iglesias. De confirmarse sería bastante grave, la verdad. Lo extraño es que en este mismo comunicado no se adjunta ningún tipo de evidencia, ¿no? No digamos ya de quién ha sufrido, ¿no? Pero algún tipo de evidencia. ¿Qué te parece, Paula, este comunicado y su formato y tal? Yo creo que es un poco lo que tú has venido a decir. O sea, es una situación grave que creo que está bien denunciar el acoso por parte de los poderes políticos a los periodistas. Creo que es, bueno, pues si en algún momento hay que empezar, pues, oye, está bien. Lo que pasa es que es como tú dices, no se cita qué periodistas son, tampoco, más allá de decir qué periodistas son, tampoco se cita ningún ejemplo, no se hace referencia nada más. Entonces, como que queda un poco en el aire. Sí, hay cierta presión o cierta intimidación, pero no sabemos cómo, ni a quién, ni cuándo. Hay que fiarse. Entonces, la palabra de uno es contra la palabra de otros. Un poquito. ¿Y tú qué piensas, Ricardo? Creo que Ricardo se ha quedado pasmado ante la noticia. Ay, Ricardo. Un antecedente más de los varios que sí. Ahora sí, perfecto. Yo creo que es un antecedente más de los... Sí. Un antecedente de lo muchos que hay ya respecto a Podemos, la libertad de expresión y la libertad de información. O sea, eso es un granito más de ADN a una trayectoria, sobre todo el señor Pablo Iglesias, que viene ya desde lejos. Entonces, hay una frase mítica. Pues cuando soltó una cosa así como que los medios de comunicación tienen que tener un control público. O sea, gran frase soltada por el señor Pablo Iglesias, a lo cual los medios de comunicación yo creo que en su momento no respondieron adecuadamente. Pero vamos, seguimos en la línea. Si ya de hecho hay que poner un control público sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de información, pues vamos, sí me creo perfectamente que haya presiones mediáticas sobre ciertos periodistas. Vamos, qué menos que hacer un poquito de presión a algunos periodistas y que demos cuartas la libertad de expresión e información. ¿No existe control hoy día en los medios de comunicación? ¿Por parte del Estado? Yo creía que los medios de comunicación deben doblegarse ante la ley, igual que cualquier otro, ¿no? Sí, siempre y cuando la ley está claro, todo el mundo tiene que respetar la ley y también los medios de comunicación. Ah, vale, vale, vale. ¿Tiene algo que decir, Paula? Sí. Yo creo que la diferencia es un poco que por una vez parece que la prensa salta o se une, en este caso es la Asociación de la Prensa de Madrid la que alza la voz en contra de un partido político para decir que algunos de sus miembros o que algunos periodistas se sienten amenazados por ellos. En cuanto a lo que comentaba Ricardo, evidentemente ya lo hablamos una vez en el programa, cuando tuvo Pablo Iglesias el problema con el periodista del mundo, probablemente su actitud sea un poco, pero su actitud en general, es un poco agresiva, lo que hemos hablado varias veces, es bueno, pues su estilo es un poco impositivo, pero también es verdad que no solo es Podemos quien trata de ejercer presión sobre los medios de comunicación. Hoy en día, es triste decirlo, pero yo creo que al final todos los partidos políticos tratan de presionar y de utilizar en su favor un poder como es la prensa. Ahora hay que ver cómo se hace, o sea, si ya se intimida a nivel personal o se insulta o eso, habría que verlo. Por eso a mí me gustaría saber o ver algún ejemplo, aunque no fuera con nombres, de qué es lo que ha pasado en el Podemos, porque entonces podría juzgarlo mejor o opinar mejor. Ahora sí parece, escuchamos un audio del vocal de la Asociación de Prensa de Madrid, Antonio San José, en el que contradice, en cierta manera, el comunicado de la Asociación de Prensa de Madrid ante la periodista, la directora, la presidenta Victoria Parago. ¿Vale? Vamos a escucharlo y vemos. No son los dirigentes de Podemos, por lo que nos cuentan en persona, los que critican, atacan y amenazan, pero sí hay un ejército, ejército en internet sobre todo, de cercano a Podemos o del partido político Podemos, que se dedican a escrachar, a hacer bullying, a insultar, a vejar, a poner en evidencia a compañeros muy jóvenes, por cierto, como decía Victoria Parago. No se trata de periodistas ya con muchos trienios que les da más o menos lo mismo, porque ya todos los han criticado y mira, con las mismas te lo echas a la espalda y que te tiren del tacón, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Pero sí gente que tiene veintipocos años, que a veces es su primer trabajo, su segundo trabajo, y esta gente es más vulnerable. Antonio, si tienen nombres. Es más vulnerable. Las ligadas moradas. ¿Cree que estas declaraciones del vocal de la APM contradice a lo que dice el mismo comunicado o va a la misma línea? Ricardo, tú que no has hablado. No, no, te me has cortado, no te he echado bien. Perdona, ¿cree que contradice el comunicado de la APM o el audio de la entrevista del vocal de la APM reafirma lo que dice el comunicado? Yo creo que se tiene que reafirmar. Es que indistintamente lo que pueda decir o la matización que está introduciendo el comunicado de la Asociación Periodística de Madrid es un órgano que están todos los periodistas, supongo, de Madrid o la mayoría de ellos ahí afiliados a él. Entonces, cuando se eleva una queja de varios periodistas o un órgano oficial y este además se pronuncia, sobreentiendo que es que hay documentación o pruebas que, aunque no hayan salido a la luz pública, se basarán en algo. No creo que gratuitamente... Yo refiero en la contradicción que existe entre decir que, como decía al principio textualmente la nota de prensa, que un grupo de periodistas habían pedido amparo al sentirse presionado por el equipo directivo de Podemos, encabezado por Pablo Iglesias. Mientras que ahora en la entrevista decía que no era Podemos en sí, sino que era una suerte de nube alrededor de ellos, que no era ningún tipo de cargo político, pero sí que era gente afín, aparentemente, a ellos. Entonces, hay una suerte de... Sí, el matiz de no acusar directamente a la cúpula de Podemos, sino a un entorno alrededor de Podemos, ¿no? Hombre, sabemos que están organizados de forma epidemidal, igual que cualquier partido político, por lo cual, si el entorno presiona, probablemente, o no, pueda venir directices desde arriba. No lo puedes decir abiertamente, pero sí lo puedes insinuar. Y yo creo que en este caso no lo dirán abiertamente porque no tendrán pruebas a lo mejor, pero sí lo están insinuando. ¿Tú qué piensas, Paula? A ver, yo creo que hay que intentar, lo que he comentado al principio, hay que intentar defender la libertad de expresión de los periodistas y si se han sentido amenazados y atacados me parece lo más correcto. Pero sigo insistiendo, es que si no hay ninguna prueba, si no hay ningún ejemplo, ninguna muestra, tampoco creo que sea necesario decir el nombre o yo creo que hoy en día hay mil formas de exponer, poner un ejemplo de, pues si han recibido una agresión o, yo qué sé, una amenaza, pues se puede decir qué tipo de amenaza es sin decir el nombre y nada. Entonces suena un poco, un poco raro. Pero bueno, yo creo que introduce la matización de las redes sociales porque, bueno, Podemos se sabe que en redes sociales mueve muchísima gente y, bueno, es uno de los partidos que maneja mejor las redes sociales, igual ahí tiene un grupo de gente que sí que va, pues eso, moviendo un poco y presionando de alguna manera. Pero claro, es que, yo insisto, es que juzgar las cosas sin verlas, sin tener pruebas es un poco... Tribunal de la Inquisición, ¿no? En plan, no tenemos pruebas pero es una bruga. Claro, no, o sea, a mí me parece estupendo. De hecho, yo creo que debería ser lo habitual y me parece muy bien que al final se defienda porque al final lo que se hace es degradar la profesión periodística, si no luchas por lo que es tuyo y por defender tus derechos. Pero, claro, hacerlo así sin... al final es una acosación grave. Claro. O sea, al final. Una acosación grave que ha ido... Dime. Sí, hoy es que es el... vamos, la colación... Están leyendo que sí ha habido, por ejemplo, presiones cuando Pablo Iglesias todavía de eurodiputado, por lo visto, cuando una de sus asesoras en la Eurocámara, por lo visto, yo creo que... En relación sentimental con él, según he leído. Y en el artículo venía que se llamó a la editorial de ese periódico para que retirasen las noticias y bajo amenazas sutiles de que si no se retiraba esa publicación, que, bueno, que es periodista o este periódico en cuestión, podría tener problemas a la hora de acceder a diferentes líderes de Podemos en distintos territorios de España. Ya, pero yo, en ese sentido, a ver, no quiero que suene como a ultradefensa de Podemos porque no es mi intención para nada, pero es verdad que es una forma de actuar de los jefes de prensa, de los asesores de comunicación, de los diferentes partidos políticos, lo que tú estás comentando, Ricardo, no es solo Podemos, al final ellos juegan con que si tú sacas una noticia que a mí no me beneficia, pues no te voy a facilitar hacerme una entrevista o de ahí, que eso, dentro de lo que cabe, es lícito. Yo te puedo facilitar una entrevista o no, pero de ahí, a las amenazas o a las presiones ya más personales, hay que verlo. Yo creo que usado por todos los partidos políticos, desde los nuevos hasta los viejos. Os digo algo más, claro, porque lo que plantea Ricardo es no ya algo público, sino que no es una relación sentimental. Hasta qué punto los periodistas pueden decir, mira, que fulanito, te está acostando con fulanito, tiene una relación con uno, con otro, tiene... ¿Eso entra dentro de la política o entra dentro del Sálvame Deluxe? El lícito que entra dentro de la generación, de generación periodística que está sufriendo este país. Es decir, cualquier personaje público actualmente sabe que se enfrenta a cualquier crítica pública en cualquier faceta de su vida, cuando yo creo que realmente no tendría que ser así. Es decir, si tú... Te podrán criticar por tu actividad política, pero no con quién te acuestas, efectivamente. Igual que si tú eres cantante, pues te podrán criticar porque eres cantante, pero no por otra serie de actuaciones por las cuales te persiguen también. Lo único que, como aquí todo vale y el dinero manda, pues adelante, baja libre. Si os parece, bueno, a lo largo de aquí del programa me ha surgido una pregunta, ¿no? ¿Crees que dentro de los tres partidos mayoritarios, PP, Podemos, PSOE... ¿Crees que Podemos es el que tiene mayor capacidad política para coartar la libertad de los periodistas o influir en sus líneas editoriales o influir en estos medios? ¿Crees que es el partido más poderoso entre ellos tres? ¿Paula? Yo no sé si hay más o menos poderosos. Yo creo que cada uno tiene sus formas de influir y de presionar y de moverse. Cada uno tiene sus medios, entre comillas, afines. Yo creo que el problema que ha tenido Podemos principalmente con los medios de comunicación... Bueno, el problema en principio Podemos surge, se da a conocer gracias a los medios de comunicación. Y, hombre, pues yo creo que en ese sentido ha jugado muy bien sus cartas con los medios de comunicación porque quiero decir que ha surgido muy rápido gracias a la difusión que ha tenido los medios de comunicación. Pero yo creo que el principal problema que ha tenido es la forma de asimilar las críticas o quizá, para mí, hay determinadas situaciones como que le ha venido grande, hablo de Pablo Iglesias porque al final es el dirigente, la cabeza de Podemos, la forma de asimilar determinadas situaciones y determinadas críticas. Yo creo que por su forma de ser, quizás, por el personaje que él, no sé si es real o no es real o es el personaje que él habla en los medios, pues su forma de actuar o su forma de contestar o, pues determinadas veces, pues el problema parece que es que no le gusta lo que dicen las críticas. Entonces, pues evidentemente habrá gente a la que le gusta, gente a la que no, y los medios de comunicación al final son una representación del pueblo o de la gente. Habrá gente que le guste más o menos. Yo creo que no tanto, ¿no? Que los medios de comunicación no son tan representativos de la gente. Me refiero a representativos en el sentido de que al final todos sabemos que todos los partidos políticos tienen medios más afines o menos afines. Claro, claro. Pero es verdad que, por ejemplo, lo que yo me refería es, por ejemplo, que partidos como el PSOE en Andalucía o el PP aquí en Madrid tiene, digamos, aparatos de propaganda a través de las estableciones públicas, ¿no? Y eso no hay otros partidos, ¿no?, que dispongan de ellos. Por eso me refería a la capacidad que tienen de transmitir su mensaje o transmitir su propaganda. Bueno, en televisiones públicas no, pero la Sexta en su momento ha ejercido, por ejemplo, ha ejercido de un poco, ha estado al nivel de Telemadrid. Yo conozco Telemadrid y el Canal Sur no lo conozco. Ha estado muchas ocasiones al nivel de Telemadrid. Lo que pasa es que es verdad que es distinto porque no está pagado con dinero público. Es verdad, cuando veía en la Sexta a Inda y Maruenda, ¿no? Era exactamente igual. Trataban a Iglesias como... Bueno, no estamos hablando de eso, ¿eh? Claro, sí, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Pero la cobertura que se le dio en su momento... No, no, no. Estamos hablando de la cobertura porque la cobertura, al fin y al cabo, claro, en Televisión Española la CEL hacía caso omiso de Podemos porque no le interesaba. Pero el hecho de que el mensaje que se dé en las televisiones públicas es bastante más favorable al partido en el gobierno. Eso no lo disfruta ningún otro partido, que no sea PP, PSOE y Convergencia y Unión, ¿no? Convergencia en este momento en... No, porque Podemos no ha estado hasta ahora ningún gobierno autonómico. No, Podemos. ¿Y tú qué piensas, Ricardo? Uy, que Ricardo se queda... congelado, ¿eh? Tengo ahora donde la palabra. Pues si parece, bueno, mientras Ricardo vuelve a nosotros, me interesaría comentaros la noticia, ¿no? Bueno, buscando un poquito, ¿no? He encontrado una noticia, bueno, de 2014, ¿no? Del seminario británico The Economist que comentaba que la salida de la dirección de Pedro J. Ramírez en el mundo, ¿no? Ramírez Moreno en el país y Jorge Antich en la vanguardia son un signo de presiones financieras más que políticas y sobre todo una profunda crisis empresarial. Bueno, ¿qué os parece la salida de estos tres, ¿no? Digamos, directores de periódicos. ¿Cómo lo valoraréis? ¿Qué os parece que en ese momento la Asociación de Periodistas de Madrid, al igual que ninguna otra, dijera nada, ¿no? Ricardo, tú que vuelves en... parece. Acabo de volver, pero no sé quién se ha ido de dónde. Bueno, hablaba de la salida de los tres grandes, bueno, del mundo, del país y de la vanguardia de los directores en 2014, que The Economist decía que era un signo de presiones financieras más que políticas y sobre todo una profunda crisis empresarial en este país, ¿no? ¿Qué os parece, no? ¿Qué te parece que esto sucediera y que no hubiera ningún tipo de respuesta por los medios de comunicación, ¿no? ¿Ningún tipo de medios de comunicación dijo nada al respecto? ¿Ningún tipo de asociación de prensa dijo nada al respecto? ¿Qué os parece? Que respondió principalmente a una gastronomía empresarial. Entonces, son medios privados y, como tal, pues, sabrán ellos a qué le interesa. Se te cortó un poquito, pero no más. Entendí, ¿no? Más o menos que, como ente privado, ellos se lo comen, ellos se lo guizan, ¿no? No, pues, eso que sí, que lo has resumido perfectamente, o sea, como ente privado, pues, ellos sabrán las decisiones que toman. Y la asociación de periodismo, sí, que la asociación de periodismo es una asociación que representa a los profesionales y, supongo, es también un ente privado, pero no creo que ese ente privado se tenga que involucrar en las decisiones de otro ente privado. Entonces, ¿no tendría que dar, digamos, soluciones a periodistas que trabajen en medios privados, no? ¿Me dices eso? Sí, defendiendo su derecho dentro y, vamos, siempre que se defiendan los derechos de periodismo, del periodista, por supuesto, se pesan en su puesto a muchos trabajadores de salvo del día en este país, o sea, que no hay ningún problema por una restauración empresarial. Bueno, gracias a lo de los privilegios, ¿no? Y a gente que lo pasa mucho peor, así que si tú, de eso tampoco te quedes mucho. ¿Y tú qué piensas, Paula? A ver, primero, no creo que Pedro J. Ramírez, no lo sé, ni el resto de directivos formen parte de la Asociación de la Prensa de Madrid, ni no lo sé, no creo. Y en este caso, yo creo que las decisiones… A ver, yo creo que, evidentemente, son directivos, es otro tipo de cargo que no creo que sea comparable a los periodistas, que además se explica en uno de los audios que has puesto, que se habla de periodistas jóvenes que no tienen cierta trayectoria sobre los que se está presionando, en este caso es lo que dice la Asociación de la Prensa de Madrid. Yo creo que, evidentemente, todo en la prensa sí existe una cierta presión, como he dicho, tanto del poder político y, más aún, del sector empresarial, que al final es el que paga la publicidad y el que mantiene tanto los medios de comunicación, tanto escritos como los televisivos y demás. En cuanto a las decisiones de los directivos, yo qué quieres que te diga al final, me parece que son los grandes beneficiados del periodismo, sé que tampoco creo que sea muy preocupante su situación, no creo que tenga nada que ver con lo que se está hablando de antes, ¿sabes? Y me parece interesante, relacionando con lo que habías dicho antes, que los medios de comunicación son una cierta representación de la sociedad, pero, claro, están, digamos, controlados por grandes corporaciones, ¿no?, tanto de información como empresas, al fin y al cabo. ¿Realmente representan lo que piensan los ciudadanos o intentan proyectar hacia los ciudadanos lo que piensan ellos? Para llevar el debate hacia una forma u otra. Hombre, todos los medios de comunicación tienen su línea editorial. Yo creo que, obviamente, el que más dinero aporte a esa empresa privada, pues puede ser más proclive a las ideas del que le está pagando. Eso, vamos, yo creo que está muy claro. Y la gente sabe cuándo lee lo que está leyendo. De hecho, por ejemplo, el país. Con el país, los titulares son súper sensacionalistas muchas veces, y si tú te paras y lees después la noticia, que es lo que no acostumbra hacer la gente en este país, leerse lo que sé la noticia, se queda solo en el titular, ves que la opinión y la línea no es tan radical, a lo mejor, como lo que en sí puede transmitir el titular. Entonces, hay que leer de todo, y una vez que has leído de todo y las dos opiniones divergentes con otros medios, crearte tu propia idea. El problema es si te vuelves un poquito sectadio y solo te encuadras a leer lo que tú realmente escuchas. Escuchas, pues la gente normalmente lee y ve su línea política con la que se sienta delante del televisor, delante del periódico, y según va leyendo, asiente con la cabeza diciendo, estos son los que tienen razón. Es que es verdad que tienen razón, es que es como ellos piensan, ¿no? Recuerdo, Juanma, alguna vez, ¿no? Juanma Silva que decía, la gente no lee los periódicos para informarse, sino para reafirmarse de lo que piensan. Y es verdad que muchas veces pasa eso. ¿Tú qué piensas, Paula? Yo creo que una cosa es la línea editorial o el directivo de un periódico o determinadas noticias dentro de un periódico, lo que decís, de los titulares o la apertura del periódico, con el trabajo a nivel personal de los periodistas. Al final, a ver, los periodistas son personas, son personas, y cuando hay personas no puede ser objetivo. Tú vas a marcar tu subjetividad, igual que hay quien lo lee, pues al final lo que decimos, pues como es algo subjetivo, pues al final tú lo vas a interpretar de la manera que tú creas o que tú quieras. Y como con eso pasa igual con las noticias, pero yo quiero defender que al final los periodistas son personas que tratan de hacer su trabajo lo mejor posible. Por eso digo que los directivos es otro tema, porque al final sí que creo que son ellos los que más presión puede recibir a cargo de un grupo empresarial. Evidentemente hay una línea editorial y más o menos, sobre todo los que trabajan en la sección nacional, política, que se pueden ver como más marcados, pero yo creo que al final, sinceramente, lo que comentaba Ricardo, tú puedes notar la diferencia en un titular, porque hay veces que lees periódicos que en teoría son de líneas editoriales muy distintas y si les da noticia, hay veces que no, pero les da noticia en realidad, están diciendo lo mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? No hay libertad, ¿no? No hay... Si un parte de grupos de comunicación controla la mayor parte de la prensa y la televisión en este país, ¿cómo puede que haya diversidad de opinión? Bueno, pero al final... Para eso en teoría están los medios públicos, ¿no? Lo único que también, dependiendo del gobierno, también lo secuestra, digamos, ¿no? Por ejemplo, la famosa radio del Ayuntamiento de Madrid, una... Un gran... Me encanta, Ricardo, porque no da punta sin hilo, ¿eh? No da punta sin hilo. ¿Para qué habla de Telemadri, no? Teniendo aquí la televisión de Carmena, ¿no? Si Telemadrizada está en consenso, si ahí ya se hace todo por consenso de los cuatro grupos políticos de la Comunidad de Madrid. Se me olvidaba, Ricardo, perdona. Pero para seguir, me gustaría seguir hablando de despidos, ¿no? Los despidos de José Cintora, perdón, de las mañanas de 4, en marzo de 2015, por la crítica a línea editorial del programa y presiones políticas de Fernando Berlín e Ignacio Escolar, perdón, de la SER, en 2016, por no seguir la línea editorial del grupo Prisa, ¿no? Y una vez más, la Asociación de Periodistas de Prensa, perdón, de Madrid, no dijo nada, no comentó nada al respecto. Es verdad que quizás lo otro, ¿no? El tema de lo directivo y tal no tenía tanto, pero estos periodistas que aparentemente van en contra de la línea editorial del medio son despedidos y aquí parece que no le preocupa a la Asociación de Prensa de Madrid. ¿Qué os parece? Bueno, yo entiendo que la Asociación de Prensa de Madrid dirá algo cuando alguien da una queja. O sea, habría que conocer si primero estos periodistas han expuesto una queja a la Asociación de Periodistas de Madrid. Entonces, partiendo de esa base, después habría que ver si el proceso ha sido igual o no. ¿Cómo te sale la vena burocrática? ¿Y tú qué piensas, Paola? Es que es un factor muy importante en esta sociedad. No, en ese caso, primero creo que he leído en una de las noticias que, o sea, la directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid ha cambiado en el último año. O sea, que en ese sentido igual a partir de ahora empiezan a actuar de otra manera, ¿no? Puede ser. Solamente para comentar la nueva presidenta, ¿no? Que es la señora Victoria Prego, en la que ocultó a todos los españoles, ¿no? Que el señor Adolfo Suárez no hizo referéndum en España por la monarquía porque se suponía que iba a salir que no. Y se conoció 20 años después, ¿no? Una gran periodista. ¿Qué decías, Paola? No sé cómo sueltas eso ahí. No, porque parece muy interesante, ¿no? Que la que defienda los intereses de los periodistas sea capaz de no ser tan, no sé, me parece a mí tan, no sé, tan profesional. ¿Tampoco vamos a juzgar a la gente por una cosa que hizo hace 20 años o más, no? Vamos a hacerlo. Bueno, realmente estamos juzgando, por ejemplo, a Podemos por algo que no tienen ni siquiera pruebas, ¿no? O sea... No, por eso estoy diciendo, que yo soy la primera que ha dicho que se vaya a hacer hablar. Claro, claro. Claro, pero, a ver, estamos hablando de una cosa que pasó hace muchísimos años y que también la situación del país era diferente. Sería otro tema analizar. Es que, o sea, yo quiero dar un voto de confianza y luego lo que tú dices es que a mí me parece mal. No puedo decir otra cosa. Me parece mal que no haya libertad de expresión y que no puedas ejercer tu trabajo con dignidad y no puedas decir lo que piensas porque tu medio te va a echar. Pero bueno, yo creo que pasan todos los trabajos. Al final, si tú no te ajustas a lo que te están pidiendo, pues te pueden echar a la calle igual. Entonces, es un poco que no me parece bien y que me parece injusto y que debería haberse dicho... Yo creo que en redes sociales de Transforma se movió mucho acerca de esos despidos porque son periodistas populares, porque tienen muchos seguidores, no quedo en el olvido, ¿no? Pero, ¿qué mensaje crees que lanza a los compañeros de esta gente, no? Decirles, no salgáis de Redil porque como salgáis os vais a la calle. Y estos tres, bueno, como tú dices, son más o menos populares y pueden reconducir su carrera, ¿no? O seguir en sus proyectos personales, ¿no? Pero uno que sea un mindundi que acaba de empezar... Pues por eso igual los mindundis son los que han recurrido a la Asociación de la Prensa de Madrid porque se sienten... es que como no lo sabemos... Claro. Entonces, es que yo creo que es eso, que igual, pues Ignacio Escolar o Jesús Cintora, pues tienen, pues eso, tienen esa capacidad, como tú dices, de reconducir y tienen la posibilidad de decir lo que piensan porque saben que van a encontrar trabajo en otro medio de comunicación o que pueden salir adelante, pero igual esta gente ha dicho, me siento agobiado, me siento presionado, mi medio no me respalda porque en ese caso o no se han dirigido a sus directores o a sus jefes o no les han respaldado porque se han tenido que dirigir a la Asociación de la Prensa de Madrid y en eso no lo sabemos. Tienes razón. Y para continuar, me gustaría introducir un audio, ¿no?, de nuestro amado Jiménez Losantos. A ver qué os parece. Vale. Porque Podemos no es un partido político. Primero es una banda, es un movimiento, en el mejor de los sentidos, pero es una banda, una banda financiada por Venezuela y por Irán desde antes de su constitución. Una banda antisistema, de perroflautas, de pijiprogres, de señoritos y señoritas, pero muy señoritos y muy señoritas, de pijos, requetepijos, de archipijos y de multipijitinas. O sea, es que los ves, es el único partido que a mí me suscita odio de clase. O sea, yo los veo y me dan ganas de hacer la revolución francesa sin guillotina, ¿verdad?, porque estoy contra la degollación, aunque no sean inocentes. Pero, o sea, yo es que veo a Errejón, veo a la Vescanza, veo a la Rita Maestre y me sale, me sale el monte, no el agro, el monte. Si llevo la lupara, disparo, o sea, menos mal que no la llevo. Pero es que los veo, digo, pero estos señoritos de pan pringado, estos mamarrachos, se van a cargar España y en nombre de los pobres nos van a hacer más pobres a todos, como ellos son ricos. Bueno, en contraposición con los otros ejemplos, ¿no? Tenemos este hombre, ¿no?, que habla lo que le da la gana y parece que no pasa nada, ¿no? ¿Qué os parece, no?, ¿qué opinión os merece esto de... Bueno, que al final, que tampoco, ¿no?, la Asociación de Periodistas de Madrid tampoco dijo nada hace un año de esto. ¿Qué os parece, no?, este tipo de actuaciones, ¿no? Ricardo, por ejemplo. Ricardo se ha quedado congelado. ¿Qué piensas, Paula? Hombre, pues es que ahí ya entramos a juzgar a nivel personal. Es la línea editorial de Jiménez Dos Santos, es su forma de hacer, pues eso, su periodismo, entre comillas. Y, bueno, pues él tiene sus seguidores, la gente que le gusta que diga eso, porque al final es verdad que, pues, tiene mucha gente que le gusta y que le sigue, esto es así. Y creo que en este caso, es que yo creo que ni se le toma en serio. Yo, en ese caso, a ver, no lo voy a justificar porque, desde luego, las declaraciones son muy bestias. O sea, son bestias. Sí, no podemos dejarlo o decirlo de otra manera porque es así, pero también es verdad que siguiendo la línea que tiene este señor, pues, no te sorprende y yo creo que por parte ni siquiera hubo, no sé, no estoy del todo informada, pero yo creo que no hubo ni queja por parte de Podemos porque... Sí, no, Vescanza le denunció. Ah, Vescanza, sí. Sí. Estaba mirándolo. No, sí, me parece bien que lo hagan, ¿sabes? Porque al final, oye... Claro, pero si te das cuenta... Es una amenaza. Claro, si te das cuenta, al final hay una suerte de doble vara de medir, ¿no? Si lo dice Jiménez Dos Santos, qué gracioso es. No se le toma en serio, pero si lo hubiera dicho otra persona o, bueno, un cargo político se lo cargan, pero te quiero decir, hasta qué punto no hay ese tipo de... Goza de tan mala salud, ¿no? El periodismo en España, ¿no? Que esta suerte de periodismo siga teniendo cabida y no tenga ningún tipo de consecuencias. Bueno, aunque realmente hace tiempo sí lo condenaron por injuriar a un antiguo alcalde de Madrid, a Gallardón, ¿no? A Gallardón. No lo sé, pero vamos, que no me parece bien y que en su momento Vescanza hizo una reclamación, pero es que no sé qué se puede hacer, o sea, es que no sé qué se puede hacer. Quitarle el programa, pues es que eso tendrá que decidirlo su jefe. No escucharle, está en manos de su audiencia, es que otra cosa no se puede hacer. Evidentemente, ¿pueden denunciarle por injurias o por amenazas? Pues sí, también podrían hacerlo. Sí, pero al final qué resultado va a tener. Ya, ya, pero que yo esté, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, que creo que es un flaco favor al periodismo utilizar los medios de comunicación a tu antojo sin tener, o sea, es evidente que cada uno puede pensar y decir lo que quiera, pero como todo en esta vida hay que ser, que tener un poco de medida y no se puede utilizar para, pues bueno, prejuzgar qué es lo que está haciendo. Porque, pues sí, votantes de Podemos, igual que en el PSOE o en el PP, pues hay de muchísimos tipos. Pues pijos, no pijos, hippies, no hippies, o sea, hay de todo. Está prejuzgando, pero bueno, es que es su estilo y él, al final yo creo que es como, yo pienso que es como Maruenda, por ejemplo, que tienen un papel que es el que les funciona para seguir ahí y, pues, lo hace el uso de él. Que no lo estoy justificando, vamos. No te preocupes. No, porque no me... O sea, es lo que tú dices, al final lo que hace pensar a la gente es qué tipo de periodismo existe hoy en día, si esta gente al final es la que domina en cierta medida los medios de comunicación, porque al final tiene muchos seguidores, como digo, entonces... Es triste, pero es triste. Es que este hombre tiene su público, entonces habla para su público. Yo personalmente no comparto su forma de hablar ni de hacer radio, porque el momento que tú pasas de una crítica al insulto o a meterte o agredir verbalmente, aprovechando un medio a otras personas, aunque no estás de acuerdo con su ideología o su forma actual, yo creo que pierdes toda la razón, o sea, la razón que te asiste en el momento que tú faltas al respeto al oponente político, en este caso, o que no compartes sus ideas, te descalificas a ti mismo y al ponerte a su mismo nivel, la razón la pierdes. Por lo cual, no creo que sea una forma de actuar, pero repito que es que tiene su público y por lo visto tiene su público bastante numeroso. Estoy convencido que si no le siguiesen, pues cambiaría la línea o la forma de hacer radio en este caso. Totalmente de acuerdo. Pues nada. Estoy un poco en la pestaña de que se muerde la cola. Al final, nos gusta criticar y decir que esto es así, esto es así. Al final, si él tiene audiencia, va a decir lo que quiere y luego, pues así funciona. Qué pena, ¿no? Es que vuelvo a lo que decía al principio Ricky, ¿no? Que decía, es que Pablo Iglesias quería que hubiera control sobre los medios de comunicación. ¿No creéis que debería de haber algún tipo de control para, al menos, evaluar la calidad? ¿Esta hombre no puede decir cualquier tipo de barbaridad y no le cueste nada? A nivel de... En el momento, yo creo que en el momento que tú pongas una autoridad con la capacidad de censurar, vamos en una dirección, nada. No, pero claro. Prefiero escuchar telebasuda, telemala radio o como lo queráis llamar y que la gente se pase o no llegue a quien darle la capacidad a alguien de decir esto se escucha o esto se lee. O sea, yo, ante todo, la libertad de expresión. No hay que ser tan extremista, Ricardo, no sea tan extremista. No, no, sí. Lo que estoy diciendo es... No es censurar, simplemente marca unos mínimos pautos de calidad. Sí, sí. No, pero es que una cosa... Es que nos imaginamos todos, venga, creemos este puesto de control de esta persona moderada, pero es que ese puesto con ese perfil que todo el mundo piensa se puede transformar en un perfil mucho más dictatorial directamente y aprovecharse. Entonces, no creo que se tenga que crear ningún órgano con el poder de censurar a la prensa. ¿Tú crees que, por ejemplo, sería un gran... No sé, un... Algo objetivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos aquellos periodistas que hayan sido condenados por injuria, no sé, no te voy a decir una vez, porque varias veces, tres veces, no pueden participar en un medio público. ¿Te parecería negativo? ¿Te parecería censura? Es que... Es que... Es que cada uno... Claro, pero tú imagínate, claro, es que le está dando una cierta calidad al medio. Alguien ha injuriado... Claro, pero para eso está la justicia. Entonces, si tú has injuriado, pues vale, injuria las veces que quieras. Claro. Pero si al final le va a hacer la rentable, ¿no? ¿Te piensas algo? ¿Te piensas? Te pierdo, Ricardo. Te pierdo. Sí, sí, tengo que mejorar la conexión. ¿Y tú qué piensas, Paula? Es que hablamos de censura, así como lo que explica Ricardo, suena como muy, no sé, dictatorial. Que haya una ley de prensa que limite o una persona que esté controlando, primero que eso es básicamente imposible, pero, segundo, yo estoy un poco de acuerdo... Bueno, bueno, tú deja Podemos con un par de añitos en el gobierno ya. No, yo no estoy para nada de acuerdo con el... O sea, estoy totalmente a favor de la libertad de prensa, pero creo que es beneficioso para la prensa también tener cierto nivel de calidad. Igual que hablamos cuando hablamos de que Sálvame esté en la tele a determinadas horas, que es basura, es telebasura, también hay radio y hay gente que hace política, que parece que es como otro nivel de periodismo y al final haces basura igual. Entonces yo creo que, oye, en cierta manera se podría controlar que hubiese un cierto respeto. Hay gente que lo hace muy bien, que expresa sus opiniones libremente y que dice lo que quiere y no agrede a nadie, ni insulta ni amenaza. Hay dos o tres que sí que lo hacen. En ese sentido yo no digo censurar, voy a ver qué dice este periodista todos los días. No, eso es imposible, pero sí que a nivel, quizás sería más a nivel empresarial controlar que tu medio cumple una serie de, no sé, de mínimos de calidad o mínimos de respeto, que a todo el mundo se le puede calentar la boca alguna vez, pero... Te ha cortado un poco Ricardo, pero creo que ibas a decir que estabas de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Es que lo he visto desde el pasado y digo, por favor, repítelo, repítelo, que no se ha escuchado bien. No, porque creo que Ricardo está malinterpretando la censura, porque censura es una palabra muy antigua. La censura es censura, lo mides por donde lo mides. El momento que tú pones... No, perdona, perdona, Ricardo, siga. No, el momento que tú pones a alguien con el poder suficiente para censurar, es decir, censurar, es decir, no me gusta lo que tú... Vamos a ver si me entendéis... Sí, sí, entiendo perfectamente, pero también, por ejemplo, una especie de jurado, una especie de, ¿sabes?, una serie de profesionales, no que te diga, tú no me gustas, tú sí me gustas, lo que dices no me gustas, no. No, una mínima, digamos, calidad, una mínima cumplir la deontología de la profesión, ¿no?, que no valga todo. Claro, no se trata de que tú no digas que te parece que Podemos lo hace fatal, pues si tú crees que lo hace fatal, pues oye, para eso estás, para expresar libremente lo que tú crees y aportar tus fuentes y tus datos y lo que creas necesario. Pero de ahí a decir que, pues el audio que hemos oído de Jiménez de los Santos, pues yo creo que ahí, por ejemplo, sí se podría intentar rebajar la forma de decirlo. No el qué decir, sino la forma de decir. No sé, es que estamos hablando de un caso, no sé, es que ya a mí... A ver, suena como amenaza, suena como... Y es que ese estilo tan agresivo, pues no creo que beneficie a nadie, ni al que escucha, ni al que ayuda. Eso es. Pues lo siento mucho, pero vamos a tener que dejarlo aquí. Me ha parecido muy interesante lo que hemos comentado hoy. Así que muchas gracias a los dos, a Paula y a Ricardo. Y os espero una próxima ocasión, pronto. Y a los que no escucháis, muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya interesado lo que hemos hablado hoy. Y por favor, comentadlo en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, iVoox. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Sed buenos. De veres que usted piensa que estas personas, estas personas... ¿Qué estamos hablando de eso, señora Catalana? ¿Qué estamos hablando de eso que pasa todos los días? ¿Qué es eso de lo que estamos hablando? ¿En serio que creo que estas personas están mejor ahí que los alberts del Instituto Valenciano de la Juventud? ¿Vos crees que estas personas están mejor ahí que en un poliesportivo de la comunidad valenciana, con calefacción, con lliz? ¿Vosté creu que están mejor ahí? Es que de eso es de lo que estamos hablando. ¿Vosté creu que estos chiquets están mejor así que en una escuela de la comunidad valenciana que estiga a 5 kilómetros del seu alberg? ¿Vosté creu de veridad que estar a 5 kilómetros de un colegio es una excusa vàlida en este caso del Govern d'Espanya para decir que un habitaje que ofrece la comunidad valenciana no es vàlid? ¿Cuál es que estamos hablando de eso? ¿De veros que usted creu que estos chiquets están mejor ahí que en un colegio a 5 kilómetros de la seva casa, la comunidad valenciana? ¿Vosté creu que así no hace fred? Per si el tema de l'anglès no tal, help us, it's cold, ajúden-nos, hace frío. ¿Vosté creu que están mejor así? Tengo un immoble de la comunidad valenciana porque de eso es de lo que estamos hablando. Así vive esta gente. Y nosotros hemos oferido la Generalitat, el arquebisbat, las entidades, las ONGs, Cáritas, las ONGs religiosas y religiosas, el municipio, hemos oferido lo mejor que tenemos, lo mejor que sabéis lo que tenemos. Tenemos ganas de acollir, cor, tenemos esencia y tenemos vergüenza. Y por eso hemos oferido lo mejor que tenemos, que es un pueblo acollidor que ustedes han dejado de representar.